Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de Facebook Live. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y el día de hoy seré la conductora de este, su programa Más Salud. Sean todos bienvenidos. Nuestro tema de hoy, ¿por qué se dan las adicciones? Las adicciones producen cuadros clínicos diversos causantes de graves complicaciones de salud legales y socioeconómicas. La adicción a sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo caracterizado por una evolución que va desde el uso experimental al uso social, el abuso y la dependencia. El consumo de drogas cambia el funcionamiento del cerebro y tiene graves implicaciones. Sin embargo, en muchas ocasiones no se busca atención para estos problemas de salud. Para hablar del tema nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Pablo de la Fuente Stevens. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz, donde también se especializó en el manejo de las adicciones. Ha participado en actividades académicas de difusión e investigación y desde hace poco más de dos años es el coordinador de la Clínica de Atención Integral de las Adicciones CLIA en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de esta Facultad de Medicina, donde también es profesor titular de la asignatura Introducción a la Salud Mental. Doctor, bienvenido. Doctor Ingrid, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Hombre, un placer. Qué bueno que andas por aquí. No se olviden de mandarnos sus dudas o comentarios por medio del chat de esta transmisión. Trataremos de darle lectura a todos ellos o la gran mayoría. Y pues bueno, doctor, como es un tema que ya sabes que del cual se tiene que decir muchísimo y tratar, pues vamos a avanzar para tener tiempo de dar contestación a todas las inquietudes de nuestra audiencia. Como siempre, yo creo que la parte importante es comenzar por tratar de definirlo. ¿Qué es en sí una adicción? Perfecto. Estoy de acuerdo que tenemos que comenzar por la definición y más en este tema en particular, porque se presta a diferentes malinterpretaciones. Generalmente se puede tomar o se confunde que una adicción es el consumo de alcohol o drogas, que si bien sí tiene que ser obviamente a lo que suceda, no es simplemente eso una adicción. En este mismo sentido, hablamos que representa en realidad el último eslabón de una cadena de consumo en la que del otro extremo encontramos al consumo experimental, como lo comentabas hace un momento. Entonces, del consumo experimental hay todo un camino para llegar a finalmente desarrollar una adicción. En este camino hay diferentes cambios que se van sucediendo, dentro de los cuales los más obvios que pudiéramos señalar en este momento, porque es cierto, sí es un tema muy complejo que presta para mucho. Los cambios que podemos obviar más serían la cantidad y la frecuencia de consumo. Pongamos el ejemplo de una persona X, 28 años, que ha consumido alcohol por alrededor de 5 años en contexto social, dos copas de vino, no hay algún problema por ahí, es hasta socialmente aceptado. Sin embargo, mientras va pasando y va aumentando la cantidad y la frecuencia, también va cambiando el contexto y las motivaciones. Esta misma persona que originalmente llevaba, o bueno, que llevaba varios años sin tener un problema con el consumo de alcohol, quizá, por ejemplo, supongamos que tuvo una crisis en su empleo y ahora llegar a casa para relajarse, empieza a tomar cerveza, empieza a tomar cubas. Entonces, bueno, podemos decir que el contexto y las motivaciones cambiaron. Otro factor también importante a tomar en cuenta para diferenciar dentro del consumo experimental todas las variantes de patrones y finalmente la adicción, es las consecuencias, ¿no? El daño que pueda tener la persona hacia sí misma y también a las personas que están alrededor de él o de ella. Entonces, bueno, desde una perspectiva médica, en los últimos años se ha conceptualizado que una persona desarrolla una adicción cuando presenta una búsqueda compulsiva por la sustancia. Es decir, que pierde el control para limitar la cantidad y la frecuencia del mismo. Podemos escuchar personas que, es que yo no quiero tomar, yo llegué a la fiesta con la idea de tomar tres cervezas y terminé, ya no supe cuántas terminé tomando, ¿no? Al día siguiente no recuerdo qué pasó. Entonces, bueno, eso es una pérdida de control en controlar el límite del consumo. Y también una tercera característica sería que cuando la persona no está, no puede estar en contacto con la sustancia, presenta un estado emocional desagradable. ¿Cómo lo podríamos referir? Podría ser aburrimiento, podría ser irritabilidad, podría ser tristeza, soledad. Es decir, hay diferentes emociones desagradables que se presentan cuando una persona ya tiene una adicción y no está en contacto con esta sustancia. Todo esto, pues obviamente nos va a llevar o nos conlleva a un deterioro en la calidad de vida de la persona, no es deterioro en las relaciones interpersonales que él o ella tiene y en la funcionalidad de sus actividades cotidianas. Como no es posible predecir con certeza, porque es algo muy complejo, quiénes de todos van a desarrollar una adicción. En el estudio de este fenómeno se entiende, o hablamos de cómo somos susceptibles a desarrollar este problema. Esto es muy importante porque existe la idea popular de una persona adicta, entre comillas, porque es un término algo peyorativo, como si fuera una persona alienada de la sociedad, como si fuera una persona alejada, que no le interesa su vida ni la vida de los demás, y esto es completamente falso. Y lo peligroso de tener esta idea es que las personas que requieran atención psicológica, médica o psiquiátrica, no la van a recibir, como lo mencionabas al inicio del programa, no lo van a recibir porque sienten vergüenza y culpa del problema en el que están envueltos. Y por otra parte, generalmente, también todo consume esa adicción y esto dificulta el entender el fenómeno. Sí, la verdad es que yo creo que uno de los grandes retos para finalmente conseguir que la gente pueda acceder a una atención oportuna y adecuada es transmitir el mensaje de lo que realmente es una condición, ¿no?, de dependencia ya a la sustancia. Y cuando, en este espectro que nos mencionabas, ¿no?, ya hay que prender los focos de alerta para finalmente reconocer que algo se está saliendo de control. Que esos son puntos muy complicados, ¿no? Lo sabemos finalmente, quien ya tiene un problema con el consumo, casi siempre te dice, no, no, yo lo puedo controlar, ¿no? Es algo que, no, no se me está saliendo a control, no pasa nada. Y la otra es, en sustancias, pues como lo dices ahora, ¿no?, socialmente toleradas y hasta fomentadas, como es el caso del alcohol, de repente el contexto puede ser mucho muy tolerante, ¿no? Es muy interesante que en consulta, cuando tú preguntas, oiga, ¿cuánto toma?, ¿no?, de repente decís, mira, lo normal. Pero lo normal es como muy relativo, porque lo normal para alguien puede ser, como decías, una copa de vino en la comida, y lo normal para otra persona son sus dos caguamas, ¿no?, en cada comida, porque hace mucho calor. Entonces esa normalidad también es tan variante, hay contextos que toleran más el consumo, es de cierta manera más tolerado ver a un hombre, ¿no?, por ejemplo, con consumo de sustancias en comparación a una mujer, porque si la mujer empieza a consumir sustancias, incluyendo el alcohol, ¿no?, de inmediato el contexto brinca a decir, oye, ya tiene un problema, ¿no?, pero él no, porque es hombre, entonces se le permite. En fin, varias de esas cosas, ¿no, Juan Pablo?, complicadas en el tema de las adicciones. Es complicado, y de hecho, ahora que lo comentas, también puede llegar a suceder que preguntes, oye, ¿cuántas cervezas tomas, o no?, cada vez que sales, y bueno, me han llegado a contestar, tres cervezas, ah, bueno, pues parece que está bien, ¿verdad?, pero preguntas, ¿cuál es el tamaño de la cerveza que consumes?, pues caguama y sácaro, y bueno, ya tres caguamas, ya sobrepasó, y también es importante. Sí, ya, ya, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Saber, por ejemplo, si tienes toda la razón, creo que es importante, si hay tiempo más adelante, mencionar, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones de la OMS, ¿no?, para que pudiéramos decir en lugar de que estoy tomando normal, estoy tomando con las recomendaciones de la OMS, o no, ya me traté de las recomendaciones de la OMS, ¿no? Claro, claro. No, hombre, eso estaría ideal, ¿no? Oye, pero entonces, en esta parte de los consumos, creo que con el afán de mandar como este mensaje, ¿no?, muy directo, decíamos, a ver, no, el consumir una sustancia no te hace dependiente, o como lo dice la gente habitualmente, no te hace adicto, ¿no? O sea, el consumo único de una sustancia en un momento no te hace, no te genera ya esa etiqueta de la dependencia. Pero, ¿cuándo? Y justo para desmitificar un poco esta parte de la normalidad, Juan Pablo. Entonces, en el espectro de los consumos, ¿cómo va siendo el proceso del desarrollo de una adicción? ¿Cuándo esos consumos pueden ser considerados todavía, me choca el de normalidad, ¿no?, pero bueno, normales o esperables, y cuándo esos consumos ya nos tienen que decir, ojo, un problema. Claro. Pues, sí, no, a mí tampoco me gusta la palabra normal, porque en realidad nos deja mucho que pensar, ¿no?, y cada quien puede interpretar tal cual que es normal. Hay diferentes patrones, ¿sí?, de consumo. Por ejemplo, sigamos con la línea del alcohol, ¿no? Hagamos otro ejemplo. Sabemos que es, o bueno, podríamos estar de acuerdo que es socialmente aceptado que un adulto beba una copa de vino un viernes por la noche en una reunión, no habría problema, ¿no? Menciono esto porque, por ejemplo, en la escuela, en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016, mencionan que hasta el 71% ha bebido alcohol a lo largo de toda su vida, aunque sea una vez, ¿no? Comparado, por ejemplo, en esa misma encuesta, se estima que, de la misma población, han desarrollado dependencia de alcohol un 2.2%. Entonces, ya decimos, bueno, ¿dónde está todo eso de la gente, no? Que sí, yo puedo probar el alcohol, pero que no ha desarrollado. Sí, que finalmente, bueno, creo que por ahí hay una falla técnica, se nos fue el doctor, seguramente ahorita regresa, ¿no? Pero creo que finalmente lo que va un poco es a mencionar que si bien, ¿no? El consumo puede ser una condición frecuente, no necesariamente todos los consumidores desarrollan como tal una dependencia. Y es que finalmente, hablando de sustancias tan específicas como es la parte del consumo de alcohol, de repente es muy complicado, ¿no? En contextos donde se acostumbra, ¿no? Pero aún así, esta normalización del consumo, de repente puede tener problemas importantes, ¿no? Si hablábamos, Juan Pablo, ¿no? Un poquito... Te escuchaba, te escuché. ...de esta parte que ahora comentabas, ¿no? Yo, ahorita que lo estabas mencionando, pensaba en esta etnografía maravillosa, que no sé si alguna vez la has leído, de Juan Pérez Jolote, ¿no? Es el relato, justamente fue un trabajo etnográfico, un trabajo antropológico que finalmente se relató en una pequeña novela y se habla de un indígena sotzil, ¿no? Y todo, bueno, entiendes un poquito el movimiento del contexto. Y ahí, por ejemplo, pues bueno, los bebés consumen alcohol, ¿no? Porque de repente es lo que hay y es como parte de más de, pues de la vida diaria. Pero esa normalización, ¿no? Y decía ahorita, pues de repente puede ser muy complicada porque entonces enmascara todavía más, ¿no? Algunos problemas ya reales con las sustancias, ¿no? Claro. Y es que en realidad es tan complejo que no podríamos generalizar, ¿no? Bien dices tú, una persona que consuma alcohol por única vez, pues no lo consideramos un dependiente al alcohol, ¿verdad? Sucede igual con otras sustancias de abuso o potencialmente abusables o de abuso. Sin embargo, está bien importante, bueno, ahorita podríamos comentar cuáles son los patrones, ¿verdad? Para que los que nos escuchen ya no tengan la duda. Pero es importante mencionar que no es necesario transitar de uno a otro. Habrá personas que sí desde un inicio sientan esta, se sientan enganchados con la sustancia y se sientan muy atraídos, ¿no? Y desde ahí puedan empezar a desarrollar problemas. Habrá otros que no. Y ahí es donde empiezan a jugar otro tipo de factores más allá de la propia sustancia química que, de la que estemos hablando. Por supuesto. Sí, claro, ¿no? No es lo mismo si empezamos a experimentar con heroína, ¿no? Claro. Hablar, por ejemplo, ¿no? Del alcohol, ¿no? O de los solventes, en fin. Hay ahí sus particularidades, ¿no? Tú decías algo bien interesante, Juan Pablo, que creo que también nuestra audiencia de repente puede tener esa inquietud. ¿Qué tanto las adicciones pueden tener una predisposición en la parte hereditaria, en lo genético? ¿Qué tanto interviene? Bueno, sí interviene, digamos, la herencia genética. Es un fenómeno muy complejo y multicausal. Entonces, dentro de esta multicausal tiene un componente hereditario y un componente medioambiental. Podemos hacer una similitud en esta pregunta con nuestras enfermedades, como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, en las cuales, pues bueno, sabemos que hay familias que tienen una predisposición más alta por la diabetes, pero también sabemos que es fundamental el estilo de vida, lo que comes, el ejercicio que haces, bla, bla, bla. Sucede algo similar con el fenómeno de las adicciones, ¿no? Con el proceso adictivo. Y hablando de esto, hay un concepto que el doctor Palacios en Instituto de Psiquiatría me explicó muy bien, yo espero que lo pueda transmitir, que es la heredabilidad, ¿verdad? Que es esta fracción del total de la varianza que se debe a la, digamos, a los genes, dejando la otra parte para el medio ambiente. En el caso del alcohol, que es lo que más se ha estudiado por su estatus legal, ¿no? Que es mucho más sencillo estudiar una sustancia que es legal a otras en las cuales no sabemos ni dónde se producen, muchas cosas. Se estima que esta heredabilidad es el cero del punto tres al punto cinco. ¿Esto qué quiere decir? Cero es cuando el rasgo depende por completo del medio ambiente. Uno es cuando el rasgo depende completamente de los genes. En el caso de las adicciones y en general de la salud mental o de la enfermedad mental, pues no existe alguna condición que sea exclusivamente medio ambiente o exclusivamente genético, sino que es una combinación de ambos. No podemos hablar que haya un gen de la adicción o un gen del alcohol, eso no existe, sino que son muchos, cientos de genes los que están influyendo, no solamente en nuestro cerebro, sino también en nuestra forma de ser y en las decisiones que tomamos. Entonces, bueno, sí hay una interacción entre genes y medio ambiente que van a hacer que finalmente se desarrolle o no se desarrolle un problema por el consumo de alguna sustancia. Esto quiere decir que entonces si uno tiene dentro de su familia personas que ya han desarrollado como tal la dependencia a algún tipo de sustancia, de cierta manera hay un mayor riesgo en comparación a otras personas que no tienen estos antecedentes familiares, ¿no? Pero tampoco quiere decir que forzosamente lo vaya yo a desarrollar, ¿no? Depende de muchas cosas adicionales, ¿no? Pero entonces, bueno, pues esta parte es importante, ¿no? A veces vemos también los extremos, ¿no? En familias donde, por ejemplo, hay algún padre o algún familiar cercano alcohólico y entonces el resto de las personas pueden optar por un comportamiento extremo, ¿no? Por ejemplo, todo aquello que huele a alcohol, ¿no? Está prohibido en este contexto y, bueno, puede ser como la conducta totalmente contraria, ¿no? Casi satanizando de repente. Sí. Bueno, y es que ahí también entra otro tema o otro factor importante que es también cómo estudiar este fenómeno, ¿no? Como los estudios genéticos utilizan familias, los más, los top, pues utilizan gemelos idénticos, pero no es tan sencillo encontrar este tipo de población, ¿verdad? Pero sí tienes toda la razón. Bueno, llegamos a observar familias, que también esa es otra forma de entender este fenómeno, ¿no? A través de una perspectiva familiar, en las cuales, pues bueno, alguno de los integrantes tiene un problema con el consumo de alcohol o de otra sustancia y los hijos o las hijas optan por irse al extremo de abstinencia total, ¿verdad? No quiero saber nada que tenga que ver con el alcohol nunca en mi vida. Pero bueno, esto quiere, esto también podría ser por las vivencias que han tenido a lo largo de su vida. Claro. Entonces ahí se mezcla la historia de vida también de cada persona. Así es, ¿no? Oye, y yo creo que un punto también interesante es, por ejemplo, nosotros en consulta de psiquiatría, con mucha frecuencia escuchamos, ¿no? La reticencia a tomar un medicamento psiquiátrico bajo esta idea de decir, no me lo voy a tomar porque me va a ser dependiente, ¿no? No quiero volverme adicto a las sustancias. Y entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que hacer toda una explicación de por qué sí, por qué no, cuál es el riesgo. Creo que nuestra audiencia, algo que se está preguntando es, todas las sustancias, incluyendo, por ejemplo, los medicamentos psiquiátricos o algunos otros, ¿todos tienen riesgo potencial de adicción? ¿O qué es lo que se necesita para que se genere una adicción? Ok. Excelente pregunta, ¿verdad? Porque sí, es sumamente frecuente, ¿no? Que se confundan los medicamentos que tienen un efecto en el sistema nervioso central, incluyendo los psiquiátricos, como si fuesen drogas, ¿verdad? Y uno de los peligros que sucede en esto es que las personas no reciben su tratamiento y, pues, pueden caer justamente en un problema de abuso de sustancias, ¿no? Por no tener el tratamiento. Y ahí vamos a la segunda parte, ¿no? Bueno, la sustancia psicoactiva, ¿qué la hace susceptible de abusar? Bueno, pues, es aquella sustancia que al ser administrada por cualquier vía, ya sea vía oral, vía inhalada, vía inyectada, va a llegar a la química cerebral y va a provocar cambios en la manera de sentir, de pensar, de actuar y, obviamente, en el estado de conciencia. Cada una de ellas tiene particularidades, hablando de las drogas, ¿no? De los medicamentos, ¿verdad? Hablando de las drogas de abuso. Particularidades como, por ejemplo, el receptor en el cual se unen o las modificaciones que provocan en la comunicación intercerebral. Pero todas ellas tienen una condición en común neuroquímicamente, que es finalmente estimular el sistema de recompensa. Los medicamentos no estimulan el sistema de recompensa, ¿no? O sea, te tomas un antidepresivo y no va a estimular el sistema de recompensa para sentir placer en ese momento. Eso jamás sucede, imposible que suceda. Entonces, bueno, una de las características de las drogas de abuso, incluyendo el alcohol, es justamente esta activación del sistema de recompensa. ¿Y qué es el sistema de recompensa? Pues, bueno, es una serie de estructuras que tenemos en el centro de nuestro cerebro tal cual, cuya función principal, bueno, tiene que ver con la evolución, con nuestra supervivencia, ¿no? Tanto del organismo, de cada uno de nosotros, como de nuestra especie. ¿A qué me refiero con esto? Pues, bueno, este sistema se estimula cuando estamos en contacto o cuando hacemos actividades que nos dan algún beneficio. Como, por ejemplo, comer, tomar agua, tener relaciones sexuales. Son, pues, los tres ejemplos clásicos, ¿no? De activación del sistema de recompensa, no son los únicos, obviamente. Por ejemplo, ir a un concierto, pues, seguramente va a estimular, te vas a sentir muy bien, ¿verdad? Pero esos son los clásicos porque son los que todos en algún momento de la vida vamos a vivir, ¿no? O tenemos que hacer comer y tomar agua. ¿Qué pasa en el caso de las drogas? Pues, bueno, sí estimulan este sistema de recompensa, pero la intensidad del estímulo es muchísimo más alta que el estímulo que se provoca por condiciones naturales, ¿no? Y este estímulo tan alto sí provoca un estado de euforia, ¿no? Que es distinto en cada sustancia, pero, bueno, finalmente, pues, provoca estos cambios de pensar, de actuar, de sentir. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el consumo crónico o alto? Pues, obviamente, va a haber modificaciones, ¿no? Son sustancias que están llegando al cerebro y van a modificar la estructura y las vías de conexión. Y esto, pues, obviamente pone en riesgo a la persona porque lo hace más vulnerable, por ejemplo, a no tolerar el estrés, ¿no? O a no tolerar la frustración o a que pequeños factores que, o, no factores, perdón, estímulos externos o internos los empieza a asociar con la droga o con el alcohol, ¿no? Cuando antes o para otra persona, pues, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una diferencia, ¿no? De los medicamentos que utilizamos en psiquiatría para tratar depresión, ansiedad o incluso consumo de sustancias o abuso y dependencia de las drogas que se utilizan de manera recreativa y que tienen un potencial de abuso. Claro. Y ahorita mencionabas un punto también importantísimo, es decir, casi siempre que hablamos de adicción pensamos invariablemente en la parte de sustancias, pero tú mencionabas ahorita, hoy también ya tenemos tipificadas algunas adicciones, no necesariamente a sustancias, sino algunas conductas o actividades, ¿no? Como pueden ser las apuestas, el juego, ¿no? Y otro tipo de adicciones, digamos, conductuales, ¿no? Sí, por supuesto. El juego que es ya del clásico, ¿verdad? Hasta Dostoyevsky lo podemos ahí leer en sus libros y lo describe muy bien justamente esta patología. Y la cuestión es que también tienen este estímulo, ¿no? También estimulan el sistema de recompensa, o sea, que provocan cambios similares a los que provocan las sustancias de abuso. Aunque también, pues, bueno, otras conductas que pudieran también entrar en este capítulo, en realidad se están estudiando. Bueno, hay grupos de investigadores que están de acuerdo y hay grupos de investigadores que no están de acuerdo. Pero, bueno, hay otras que son mucho más claras, ¿no? Como el juego de apuesta. Recientemente las nuevas clasificaciones, pues, también empiezan a explorar la cuestión de los videojuegos y de internet. Entonces, también lo podemos empezar a ver como un estilo de vida, ¿no? Como actividades que, pues, que te roban el tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que es otra de las características de la parte de dependencia, ¿no? Que es otra de las características de dependencia, exacto. Oye, Juan Pablo, y factores de riesgo, sí, creo que es una parte importante de mencionar, ¿no? ¿Qué puede, de alguna manera, facilitar? Ya hablamos de esta parte de la vulnerabilidad a nivel de genes, ¿no? De la parte hereditaria que pudiera haber. Pero, ¿qué factores de riesgo pudieran favorecer que la persona desarrolle una, pues, una dependencia, una adicción? De acuerdo. Pues, es que sí, falta lo más importante, ¿verdad? Porque hemos hablado de la droga y del lugar en donde actúa. Pero que hay de la persona, ¿no? Que tiene justamente este sistema de recompensa, este cerebro, y que decide ir, o no decide, consumir tal cosa. Los factores de tanto protectores como de riesgo los podemos visualizar en diferentes dimensiones. Entonces, a nivel individual, ¿no? Cada uno de nosotros tiene factores protectores y de riesgo para diferentes, para desarrollar diferentes problemas o no desarrollarlos. A nivel familiar, a nivel comunidad y a nivel social, ¿no? Entonces, bueno, en cada una de estas dimensiones o aristas podemos ir encontrando factores protectores, factores preventivos y, por el otro lado, factores de riesgo. Bueno, de la persona, ¿no? De un individuo, ¿qué factor protector pudiera ser? O el que yo veo que ayuda muchísimo en la consulta, por ejemplo, es que la persona aprenda a identificar sus emociones, ¿no? Literalmente. Parece algo que es muy obvio y muy fácil, pero no es muy obvio y no es tan sencillo, ¿no? Podemos encontrar personas que están enojados y no saben cómo manejar el enojo, ¿no? Y ese mismo enojo te puede llevar a decidir, pues, ir y tomarte una cerveza, ¿no? Una kawama y me relajo y ya estoy más tranqui, pero nunca supiste qué pasó con el enojo ni cómo resolverlo, ¿no? Entonces, eso es un factor de riesgo. Pero las personas, por ejemplo, que dicen, bueno, no, en este momento estoy enojado y estoy enojado porque no he dormido bien, porque estoy muy estresado, bla, bla, bla. Yo creo que lo que me conviene ahorita es salir a dar una vuelta, salir a caminar, a pasear, a que me dé el aire. Bueno, eso es un factor protector, ¿verdad? Entonces, así podemos ir encontrando diferentes factores. Pero siguiendo con el que estoy hablando, por ejemplo, hay personas que no saben que se encuentran ansiosos, ¿no? Y, bueno, uno como psiquiatra está en la consulta y nosotros estamos entrenados, ¿verdad?, para detectar, entre otras cosas, emociones, ¿no? ¿Cuál es el afecto principal? Notas que la persona está muy ansiosa, pero no sabe que está ansiosa, ¿no? Entonces, eso es también un factor de riesgo, ¿no? Y si la persona detecta, ok, estoy ansioso porque me están empezando a sudar las manos, que no están sudándome en este momento, qué bueno. El corazón está latiendo rápido, no organizo mis ideas, entonces detecto que estoy ansioso, ¿no? Entonces, si detecto que estoy ansioso, no dejo que esta ansiedad me lleve a tomar una cerveza, a fumar un churro, bla, 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 ¿no? A lo que, la sustancia que se nos ocurra. Entonces, yo creo que ese sería uno de los factores protectores más importantes a nivel individual, ¿no? El conocer qué estás sintiendo y qué estás pensando. Es más común que encontremos problemas con esta parte del consumo de sustancias entre pacientes que tienen una psicopatología, ¿no? A algún tipo de trastorno mental, tipo depresión y ansiedad, sobre todo que no esté tratado, ¿no? Totalmente, sí. Y de hecho, la relación es bilateral, ¿no? Es de los dos. De hecho, existe, hasta tenemos un término para ello, ¿verdad? La patología dual. Es tan común que tenemos este término que se refiere a la coexistencia de un trastorno por uso de sustancias o una dependencia y a la vez un trastorno mental, depresión, ansiedad o déficit de atención, por ejemplo. Entonces, el consumir alcohol o el tener, bueno, no el consumir, el tener un problema por tu consumo de alcohol, abuso, dependencia o de alguna otra sustancia, sí aumenta la probabilidad de tener un problema, un trastorno mental. Y a la vez un trastorno mental no tratado aumenta la probabilidad de que la persona empiece a tener un consumo, pues, alto, ¿no? Empieza a descontrolarse su consumo de alcohol o de lo que sea. Totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto. Las sustancias pueden ser un detonante importante para que aparezca una patología que a lo mejor de otra manera, pues, no iba a aparecer, ¿no? Eso lo vemos mucho en nuestros pacientes con trastorno bipolar o con esquizofrenia, donde en muchas ocasiones, desafortunadamente, es un consumo a veces único, ¿no? De hongo, de peyote, de marihuana y entonces aparece la enfermedad, ¿no? Que es toda la razón en este sentido. Y ahora que comentas esto, doctora Ingrid, también es importante comentar que está bien, no todo el que consume tiene una adicción, pero es que ese no es el único problema tampoco, ¿no? Porque habrá aquellos que tomen LSD por única vez y tengan un brote psicótico, ¿no? Entonces, no son adictos al LSD, no tienen una adicción, pero sí tienen un problema relacionado por ello, ¿no? Por supuesto. De hecho, la gente lo dice, ¿no? Se quedó en el viaje, ¿no? Pues, sí, esos que se quedaron en el viaje es porque tenían por ahí una vulnerabilidad para un trastorno mental que al entrar la sustancia, lo único que hizo fue finalmente detonar la aparición del mismo, ¿no? Entonces, sí, exactamente, digamos que la adicción es solo una de las aristas del problema. El consumo puede tener mayores implicaciones. De ahí el debate con muchas sustancias, entre ellas la marihuana, ¿no? Que es harina de otro costal en este momento, pero pues que por eso he estado, ¿no? Sí, sí. Oye, Juan Pablo, y esta idea de que el hacer ejercicio, tener amigos, tener un buen apoyo social, ¿qué tanto realmente puede ser protector para el desarrollo de este tipo de situaciones? Pues, es protector y es básico, ¿verdad? Sí, tanto para la prevención como para recuperar de un problema de esto. El ejercicio tiene muchos, digamos, muchísimas bondades para nosotros, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio, el que la persona quiera, le guste, ese está perfecto, ¿no? Saltar sobre tu mismo eje, perfecto, hazlo, ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, pues, bueno, va a mejorar el estilo de vida de la persona, va a mejorar el sueño, los horarios de sueño se van a regular, al igual que el apetito y la energía. Y esto obviamente es porque también está regulando los cambios, digamos, el estrés ambiental que uno recibe, que todos recibimos, y más ahora en esta pandemia y todo lo que estamos pasando. El ejercicio es una excelente manera de regular todo este estrés que podemos llegar a tener en la vida. Y por otra parte, pues, el tener tu grupo de amigos o tener gente cercana a ti, pues, es bien importante en cuanto que es una red de apoyo, ¿verdad? Por ahí hay frases, ¿no? Todos necesitamos la ayuda de alguien en algún momento, ¿no? Y sí es cierto. Entre amigos, los amigos se escuchan, se platican, se apoyan, se motivan. Y cuando estás pasando por un mal momento, si bien no es, no es, este, digamos, también es importante aprender a estar contigo mismo. Es fundamental la parte de tener amigos, ¿no? De tener un grupo en el cual te sientas identificado, en el cual puedas platicar libremente de lo que sientes, de lo que piensas. Entonces, sí, definitivamente esta pregunta tiene mucho sentido. Porque incluso en consulta, cuando me encuentro con personas que son reacias a hacer ejercicio, se complica un poco más el, digamos, el avance, ¿no? No es tan rápido como aquella persona que sí hace ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, quizás habrá personas que dicen, no me gusta, pero nunca lo has hecho como tal, ¿no? Y cuando empiezan a hacer ejercicio, se dan cuenta de cómo se sienten, su cuerpo está más tranquilo, su mente está más despejada, pues, lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, definitivamente sería parte de los factores protectores para prevenir el desarrollo de una adicción, definitivamente. Digamos que tanto protectores como incluso terapéuticos, ¿no? Bueno, y perdón, incluso no solamente para el tema de adicciones, ¿verdad? Sino para el tema de diabetes, presión alta, gastritis, o sea, para todo el ejercicio, pues, nos va a ayudar en realidad. Por supuesto. Por supuesto, un ejercicio adecuado, ¿no? Siempre, siempre va a ser benéfico en diversos sentidos. Bueno, Juan Pablo, y antes de pasar a revisar qué es lo que la audiencia nos está consultando en este tema en particular, en materia de prevención para la acusión de las adicciones o de promoción a la salud, ¿qué se está haciendo? Bueno, ¿qué es lo que más se recomienda? Bueno, se recomienda justamente enfocarnos o tener el mayor esfuerzo en la prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, pues, justamente evitar que haya un problema a solucionarlo ya cuando está desarrollado. Bueno, y con prevención nos referimos a todas estas acciones que van encaminadas a... Número uno, bueno, el primer paso, evitar que una persona consuma alcohol o drogas. En segundo caso, si ya consumieron, evitar que estén en situaciones de riesgo, ¿no? Y bueno, ¿qué tal? Habrá personas que ya consumieron, ya están en situaciones de riesgo, entonces lo que queremos prevenir es que es limitar los daños, ¿no? Que ocasiona su patrón de consumo. Entonces, hay diferentes tipos de prevención. Bueno, la UNAM, digo, es experta en prevención. Hay veces que no tiene el título de prevención. Y de hecho, yo creo que es mejor que no tenga el título de prevención. Pero todas las actividades artísticas, deportivas, culturales, académicas que están alrededor en este ambiente universitario, pues, obviamente van a prevenir que la persona tome, digamos, tome decisiones que van en contra de su propia salud, ¿no? Porque puede encontrar, digamos, pasatiempos, puede encontrar gustos que no sabía que tenía, habilidades que desconocía, ¿no? Entonces, promoción de la salud y, bueno, la prevención en realidad se divide en tres. Prevención universal, que sería evitar que la gente consuma. Prevención selectiva, que es evitar que consuma de una manera riesgosa. Y la prevención indicada, que es cuando queremos limitar el daño, ¿no? Reducir el daño. Entonces, bueno, sí se está haciendo mucho. Obviamente el ambiente, pues, es complicado, ¿no? Es como una batalla entre la prevención y todas las medidas de promoción de la salud que existen. Y por el otro lado, pues, toda la inseguridad, violencia, incertidumbre, clases en casa. Entonces, bueno, es también una dinámica ahí que queremos seguir, bueno, que queremos ganar. No es un momento fácil, ¿no? No es definitivamente un momento fácil. Creo que justo ahorita los retos son mucho más como por esta situación extraordinaria, ¿no? Y se tienen que ajustar. Totalmente, sí. Sí, sí, se tienen que ajustar. Pero también esta situación extraordinaria, existe la posibilidad de que conocemos fortalezas que no teníamos, ¿no? Cuando nos encontramos, cuando nos... Sí, ¿cómo sería? Cuando nos retamos, ¿verdad? Estamos fuera de nuestro área de confort, de nuestro estilo de vida. Pues, nos damos cuenta que somos más capaces, ¿no? También de hacer cosas que pensábamos que no íbamos a poder. Así es, además. Entonces, sí, es una... Es una etapa complicada, pero puede sacársele mucho provecho, ¿no? El chiste resignificar cosas interesantes. Claro. Pues, fíjate que está... Estamos llenísimos en la parte del chat, ¿no? Con las preguntas y los comentarios muy interesantes. Bueno, hay muchos saludos y felicitaciones de la gente. Te mando un saludos. Agradecen la información. Gracias a ustedes también por comentar. Saludos, doctora Incapié. Ahora vamos a comenzar a revisar algunas de estas, si te parece, ¿no? Bueno, hay gente que preguntaba sobre la parte de la genética que ya se mencionó. ¿Cuáles son los tipos de adicción más frecuentes en nuestro país? Pregunta Jesús Domínguez. ¿Cuáles son los tipos de adicción más frecuentes en nuestro país? Me imagino que se referirá a la sustancia, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia de la cual más se abusa? Así es. Y es el alcohol, efectivamente. No es el alcohol, de hecho, la sustancia que más problemas ha tenido. Nuestro país y no solo nuestro país, sino todo el mundo. Y fíjate, aprovechando esta pregunta, quisiera mencionar que también en nuestro país, porque hay diferencias, obviamente, entre cada uno de los países del mundo, en nuestro país la forma de tomar principalmente es un patrón explosivo, ¿no? Un patrón de atracón, de quizás llevo cuatro o seis días sin tomar, llega el viernes y voy con todo, ¿verdad? Hasta que amanezca. Entonces, ese es el problema más grande de nuestro país en cuanto, bueno, no, bueno, hay muchos problemas muy grandes, ¿verdad? Pero es un problema muy importante en nuestro país porque pone a las personas en situaciones de riesgo. Todos los accidentes automovilísticos, relaciones sexuales sin protección, peleas, faltas al trabajo, faltas en la escuela. Entonces, sí, el alcohol sería la sustancia de la cual, pues, más problemas hay en cuanto a frecuencia o en cuanto a cantidad de gente, ¿verdad? Porque también habrá otras sustancias que son mucho más dañinas por sí mismas. Pero la sustancia que más se consume en nuestro país es el alcohol. Y es con la que se tiene un mayor reto, ¿no? Que además, como bien dices, el consumo, pues, tampoco es el más saludable porque es este consumo explosivo, ¿no? A diferencia de países, el consumo es más bien un consumo moderado, diario, ¿no? Continuo, pero no se tiene estos picos, ¿no? No hay este que, como escucho de repente decir a algunos de mis alumnos, ¿no? Ya hace falta, y yo les decía, ya hace falta qué, ya hace falta una buena borrachera, Héctor. Como, ¿por qué haría falta, no? Pero bueno, de repente se tiene como esta idea, ¿no? De si ha sido una semana estresante, además, pues, que llegue el fin de semana para destramparnos y ponernos una borrachera. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado, sí. En fin. Mira, de hecho, de la mano de esta pregunta está la de Antonio Ministro, que nos dice, ¿hasta qué punto se puede considerar normal el consumo de alcohol? Ah, perfecto, justo. Va de la mano con la pregunta anterior. Pues, fíjate, Antonio, que existen recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud. Primero, tienes que ser mayor de edad, ¿verdad? Cualquier persona. Cualquier persona que consuma alcohol, que sea menor de edad, es considerado abuso de alcohol. Porque su cerebro, pues, no está preparado para estas sustancias, ¿no? Entonces, tienes que ser mayor de edad. Sería el primer requisito para tener un consumo, pongamos, en vez de normal, de bajo riesgo, que así es como lo manda, como lo marca la ONU. Entonces, un consumo de bajo riesgo de alcohol sería consumir máximo tres bebidas estándar en el caso de las mujeres y cuatro bebidas estándar en el caso de los hombres. No pasar, bebiéndolas, no más rápido de una hora cada una, durante cada ocasión. Una bebida estándar, para los que no sepan qué es, es la cantidad de alcohol que contiene cada una de las bebidas, que es de 10 a 12 gramos de alcohol puro. Hay una fórmula que por ahí, en alguna de las infografías que hemos realizado de la CLIA, está explicada. Entonces, cada uno de ustedes podría sacar la botella que están tomando o la lata que están tomando, chequear el porcentaje de alcohol, la cantidad de alcohol que van a ponerle en su vaso, y saber cuántas bebidas estándar están tomando. Lo recomendable sería, entonces, nuevamente, tres bebidas estándar para los hombres en general, para las mujeres, perdón, y cuatro para los hombres. Esta diferencia, para hacer la aclaración rapidísima, tiene que ver con el metabolismo hepático y con la distribución de agua a grasa, es algo biológico nada más. Así es, entonces, en otras palabras, a las mujeres, además de que se nos puede subir más rápido, las implicaciones a nivel de salud también pueden de repente ser mayores, por eso hay esta diferencia. No vayan a pensar que es una cuestión de género o estigma, bueno, sino que hay una implicación biológica para ello y por eso se hace esta distinción. Y Yang Rigus nos pregunta algo que ahorita mencionabas, Juan Pablo, ¿cómo afecta el consumo de alcohol en los niños? Es decir, ¿qué implicaciones tiene este consumo temprano de alcohol? En los niños, ok, bueno, pues sí tiene una afectación bien importante. Digamos, hasta los 25 años, nuestro cerebro tiene diferentes procesos, no nacemos con el cerebro completamente desarrollado, ¿no? Entonces, se dice que, bueno, se estima que alrededor de los 25 años. Entonces, esto quiere decir que durante la infancia y la adolescencia, todo lo que el cerebro está recibiendo va a tener un impacto bien importante en cuanto a la comunicación que se realiza entre las diferentes áreas. Por eso los niños, por ejemplo, aprenden idiomas rapidísimo, ¿no? Como un adulto quisiera aprenderlos y no se puede, ¿no? Pues igual, así como aprenden tan rápido un idioma, el consumo de alcohol o de drogas en niños puede modificar justamente estas áreas y que su cerebro no se desarrolle adecuadamente. Y que de adulto, pues tenga, quizás, digo, puede ser muy variado, ¿no? Pero puede tener problemas para controlar sus impulsos o para manejar las emociones o puede tener, incluso si son de muy niños, pues sí puede tener deterioro cognitivo, ¿no? Afectar su atención, concentración, su memoria. Entonces, definitivamente, sí tiene una afectación bien importante el consumo de alcohol y de cualquier droga, obviamente, en los niños, ¿no? Así es, son cerebros en desarrollo. Entonces, claro, cualquier sustancia que entre e impacte, ¿no? Va a dejar una huella que tendrá consecuencias variables, ¿no? Hay algunas preguntas relacionadas, por ejemplo, como la que nos hace Day RJS y Genaro Reyes Basilio sobre la influencia que tiene la falta de atención de los padres o la negligencia en el cuidado de los niños para el desarrollo de conductas adictivas en la edad adulta. Bueno, la crianza, ¿verdad? Sí es importante, obviamente, para que el niño o la niña se desarrollen adecuadamente y adecuadamente me refiero a que se desarrollen en armonía, ¿verdad? Con sigos mismos y con el entorno, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, sí es bien importante que los papás y las mamás, pues, bueno, estén al pendiente de sus hijos, que pongan límites cuando es necesario y que los respeten estos límites. Porque en caso contrario, bueno, ya después que salen de la familia y se encuentran con el mundo real, ¿no? Digamos, o más, este, completo. Pues, bueno, además de que pueden tener, sí, quizás problemas en el consumo de drogas o de alcohol, pues también van a tener problemas en otras relaciones interpersonales, ¿verdad? No van a poder, o van a tener problemas para relacionarse con otras personas, para entender qué es correcto, qué no es correcto, en qué momento decirlo y la forma de decirlo, ¿no? Entonces, déjenme leer otra vez la pregunta. ¿Cree que las carencias afectivas tengan un lugar importante? Pues, bueno, sí tienen un lugar importante, ¿verdad? Pero no es algo determinante como nada es determinante. Por supuesto. Acuérdense que se ha enfatizado, ¿no? Siempre que en cuestiones de salud mental son diversos los factores que influyen, ¿no? Y digamos que este es uno, ¿no? Uno de ellos, pero claro, se suma al resto de los componentes. Y con esto que mencionas, que recién mencionabas, Juan Pablo, creo que también damos respuesta a la pregunta de Sandra Simonen Pimentel, que preguntaba, ¿qué medidas puede uno aplicar en la educación de nuestros hijos para evitar que generen una adicción, ¿no? Y, bueno, pues hablabas de la parte de los límites, ¿no? Y demás. Claro. Pregunta Evelyn Prieto. ¿Cómo se debe abordar o brindar ayuda a una persona que tiene adicciones? Bueno, pues mira, una persona que tiene adicciones generalmente ha sido muy criticada, ¿no? Y poco entendida por su entorno, generalmente, ¿no? Entonces, algo que yo podría recomendar es justamente acercarse a esta persona haciéndole saber que no estás queriendo regañarlo ni queriendo juzgarlo, sino que estás preocupada por él o por ella. Puedes explicarle que hay lugares en donde puede recibir atención y que estás dispuesta a acompañarlo o acompañarla. Es decir, mostrar preocupación, ¿verdad? Mostrar empatía por la otra persona, por lo que está pasando. Porque es común que, bueno, que se tache, ¿verdad? A esta persona que ha desarrollado una adicción como flojo, desobligado, irresponsable. Entonces, bueno, el hacer a un lado esas etiquetas y simplemente acercarte a la persona de manera natural, sin prejuicios, puede ayudar bastante. Digo, puede ser un muy buen inicio, ¿no? De cómo brindar ayuda a esa persona. Puede ser que de esa manera, pues, disminuya el consumo, pero puede ser que no, ¿verdad? Lo más probable es que si ya se desarrolla una adicción, sí requiera un tratamiento especializado, multidisciplinario, en el cual se aborden, pues, tanto los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, familiares y de personalidad, ¿no? Entonces, si ya una persona tiene una adicción, pues, sí requiere, o bueno, lo indicado sería un tratamiento especializado. Oye, y aprovecho esta respuesta que ahora estás dando, Juan Pablo, para preguntar, ¿y dónde acudir, no? ¿Dónde acuden las personas que buscan atención para problemas con el consumo de sustancias? Claro. ¿Dónde acudir? Bueno, existen diferentes lugares. Voy a comenzar por el que yo estoy a cargo en este momento. El propio. El propio, exactamente, ¿no? En la UNAM tenemos diferentes centros, bueno, existen diferentes centros de atención, la Facultad de Psicología, diferentes facultades tienen sus propios centros de atención terapéutica, y nosotros en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, pues, tenemos la Clínica de Atención Integral para las Adicciones, en la cual, pues, cuenta con un equipo multidisciplinario de trabajo social, psicología y psiquiatría, y nos enfocamos justamente en entender a la persona y ayudarle, ¿no? Además, bueno, esto es solamente para la comunidad universitaria, tanto académicos como estudiantes, pero, bueno, obviamente, somos muchos millones que no están ahí, ¿verdad? Entonces, ¿ellos dónde pueden ir? También hay lugares. En la Ciudad de México, por ejemplo, está el Instituto Nacional de Psiquiatría, que tiene su Clínica de Adicciones, el Hospital El Trae Bernardino, que tiene también su Clínica de Patología Dual, que lo comentaba hace ratito qué significa eso, están los Centros de Integración Juvenil, están los Institutos de Atención y Prevención para las Adicciones, que son los YAPAS, están los ECOSAM, el Centro de Salud Comunitaria. Salud Mental Comunitaria. Sí, hay tres, ¿no? Acá en la ciudad, uno en Iztapalapa, otro en Coutemoc y... ¿En San Jerónimo? Sí, creo que sí, no me acuerdo, me anda haciendo falta por ahí uno más, ¿no? No, sí. Pero si se googlea, por supuesto, SECOSAM, se puede encontrar la referencia para estos lugares. Exactamente, también tenemos los centros toxicológicos, para aquellos casos en los cuales la persona está en abstinencia o está en una intoxicación, pueden acudir ahí, hay dos, uno está en Xochimilco, otro está en la Alcaldía Venustiano Carranza. Y bueno, todo esto son públicos, ¿verdad? Todo lo que hemos mencionado ahorita es público. También habrá otras opciones que tienen, como se llaman, sociedades particulares que también ofrecen estos servicios. Pero a nivel público sí existen opciones en las cuales pueden aprovechar las personas que tienen este problema y que quieren hacer un cambio. Fíjate que en cuestión de tratamiento, nos están lanzando muchas preguntas también de qué hacer para aquellos pacientes que no aceptan ningún tratamiento, o sea, que ya en los que se reconoce que ya hay un problema franco y que no aceptan el tratamiento. ¿Qué hacer con este tipo de pacientes? Claro. Ese es un tema demasiado complicado, ¿no? Sí, demasiado. Y no solamente en adicciones, ¿no? Sino en salud mental. En adicciones puede suceder, una, que la persona que tiene el problema sea la última en enterarse, ¿no? Que tiene este problema y por tanto no quiere ir a un lugar de atención. Entonces, una sería explicarle, tratar de hacer conciencia de este problema. Si ya sucedió eso y de todos modos no quiere acudir, pues depende quién es esa persona, la persona que está preguntando. Si es su pareja, pues habría que considerar si quiere continuar, ¿no? O quiere terminar la relación. Si es algún familiar, como por ejemplo su papá o su mamá, pues también habría que tener a lo mejor una discusión, una plática en familia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando en esta dinámica? Si es un hijo, por ejemplo, menor de edad, que se encuentra en riesgo, bueno, que no quiere dejar de consumir, pues tratarlo de convencer. Generalmente no quieren, pero luego cuando van a consultar, también se pueden dar cuenta que tenían ideas. Porque así como hay estigma asociado a las adicciones, también hay un estigma bien importado asociado a nosotros, los psiquiatras y la salud mental, ¿no? Entonces, una vez explicándole de qué se trata el tratamiento o lo que puedo obtener al hacer un cambio, existe la posibilidad de que quiera cambiar. Pero bueno, yo creo que es difícil generalizar y tendría que individualizarse cada caso para poder responder de manera más correcta. Así es, ¿no? Hay una infinidad de preguntas y comentarios, todas ellas muy, muy interesantes. Estamos casi a punto de llegar al final de nuestro programa, pero vamos a rescatar algunas muy interesantes. Ah, mira, alguien aquí nos contesta que el otro Sekusam está en Zacatenco. Entonces, ya. Ese era el otro. Muchísimas gracias. Una doctora Huicochea, que no tengo la fortuna de conocerla, pero mire, seguramente somos parientes porque el apellido no es tan común. Gracias por el dato adicional. Una parte bien interesante, Juan Pablo, que también nos están preguntando por acá, es que la mayor parte de los centros de atención son para adicciones a sustancias. ¿Dónde pueden acudir pacientes con problemas de adicciones conductuales, ¿no? Por decir así, ¿no? Como la ludopatía. ¿Dónde se atienden este tipo de pacientes? Se atienden, bueno, se atienden en los centros psiquiátricos como FRAI, Instituto, porque algo que sucede con las conductas que podemos catalogar como potencial adictivas es que están muy asociadas con ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, generalmente, cuando se trata la ansiedad o la depresión que está de base a esta conducta, la conducta cede, ¿no? Cesa, ya no existe o ya no es problemática. Entonces, generalmente, habría que checar. Yo les recomendaría que acudieran a un hospital o a un centro de psiquiatría porque cualquier psiquiatra puede asesorarlos en este sentido, ¿no? Puede detectar si hay algún problema de depresión o de ansiedad que pudiera estar influyendo, por ejemplo, en la manera en la que apuesta, en la manera en la que compra por internet cosas que no necesita o la manera en la que pasa 10 horas jugando videojuegos o, bueno, un sinfín de actividades, ¿verdad? Sí, hay varias. Pero es muy frecuente que está asociado a ansiedad o depresión. Excelente. Exacto, sí. Y, Juan Pablo, pues, para cerrar, pero que de verdad se nos queda corto el tiempo con todo lo que tenemos pendiente por responder. Ojalá que después tengas un ratito y puedas entrar a la plática que queda grabada en la página y nos puedas apoyar dándole respuesta a muchas preguntas que se nos quedaron en el tintero. Pero creo que hay una que valdría la pena sí mencionar antes de irnos y es, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece el tratamiento brindado por AA y por los anexos? ¿Qué piensas de estos manejos? Bueno, es distinto, ¿verdad? De AA, bueno, está bien. El problema es que no sea la única opción de tratamiento, ¿no? Pero en realidad AA, la filosofía de AA le ha ayudado a muchísimas personas a lo largo ya de varias décadas de años, decenas de años, pero también es claro que no le ayuda a todas las personas, ¿verdad? Es claro que no va a tener un beneficio para todos. Entonces, a esto nos referimos, como decía uno de mis profesores, el doctor Manning, esto es un traje a la medida, ¿no? Es decir, habrá personas que sí les ayudan la filosofía AA y habrá personas que no. Habrá personas que les pueda ayudar a una terapia y habrá personas que les ayudan más a enfocarse en el ejercicio u otra cuestión. Y los anexos, pues es que es todo un tema ahí, ¿verdad? Muchos de ellos no están regulados. Creo que no podríamos hablar de los anexos como algo en general. Es muy heterogéneo. Sí, es muy heterogéneo. Totalmente de acuerdo, es muy heterogéneo. Entonces, bueno, aquellos generalmente también tienen la filosofía AA, es decir, que los realizan gente que se ha curado de esto, así lo mencionan ellos, y son los llamados padrinos, ¿no? Que se encargan de guiar a otras personas hacia la abstinencia. ¿Qué es algo que tenemos que mencionar? AA, pues el enfoque que tiene es la abstinencia total, ¿no? Obviamente ahí no se permite, bueno, vamos a ver si puedes una copa la abstinencia total, ¿no? Que en muchos casos es necesario llegar a tener este enfoque. Entonces, sí, como dices, es muy heterogéneo los anexos. Entonces, no podríamos, o yo por lo menos no podría generalizar a dar una opinión, excepto que sería ideal que estuvieran todos regulados, ¿verdad? Por la Secretaría de Salud, que sí ha habido intentos de regularlos, pero hay muchísimos, ¿no? Y salen, pues, como los hongos en la lluvia, ¿no? De un lado, de pronto acá, y aquí hay otro, se cierran, se regula, sale otro. Entonces, hay unos que son muy buenos, pero habrá que saber cuáles, ¿verdad? Y es una retroalimentación. Entre la comunidad de adictólogos, ¿ustedes reconocen algunos buenos, digamos, recomendables de repente? Pues justo, ¿verdad? Nosotros recibimos retroalimentación de las personas que atendemos en consulta y podemos saber si podemos darnos una idea de cómo son. Digamos, por el contexto en el que yo he estado trabajando en los últimos años, el tipo de problemas que yo veo no requiere de anexos generalmente, ¿no? Son personas jóvenes, ¿no? Adolescentes que están iniciando un consumo y que están iniciando un abuso y generalmente se pueden tratar de manera ambulatoria. Entonces, a lo que voy es que estoy un poquito desfasado de recomendar anexos en este momento, pero con mucho gusto poder preguntarle a otras personas del área, ¿no? ¿Qué anexos nos pueden recomendar para ponerlo en el chat de esta parte también? Claro, buenísimo. Pues te lo agradeceríamos muchísimo, ¿no? El Instituto Nacional de Psiquiatría, además de su clínica para las adicciones, tiene también el CAF, ¿no? Que es un recurso valiosísimo que está en el centro, en Miscalco. Es un centro de atención para el alcohólico y su familia que de verdad, digo, yo tuve la oportunidad de rotar por ahí y creo que es de los servicios ejemplares en el sentido de la multidisciplina, ¿no? Realmente los pacientes tienen la oportunidad de recibir una atención adecuada desde la recepción, ¿no? O sea, el manejo desde la recepcionista, los enfermeros, los psicólogos, creo que el abordaje es muy completo, ¿no? Entonces, bueno, mucho que hablar, Juan Pablo. Tendríamos que hacer una segunda parte de este programa. Se nos quedaron un montón de cosas ahí, ¿no? Pero muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, por tu tiempo, ¿no? Y por la experiencia. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Juan Pablo de la Fuente Stevens, coordinador de la Clínica de Atención Integral de las Adicciones CLIA del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ingrid, y a la audiencia con tantas preguntas. No, gracias muchísimo. En nuestro siguiente programa, pues estaremos hablando sobre la importancia de los cuidados paliativos. No se pierdan este programa. Nos vemos el siguiente jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por su participación tan nutrida e interesante en este programa de Más Salud. Se despide de usted la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina a nombre de nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, Samantha Sedeño Quintero, responsable de relaciones públicas. Muchas gracias a todos y excelente tarde. Nos vemos la semana siguiente.